El Hijo de Puta Elena Lamas es una pintora muy obsesiva que tiene una relación nociva con Francisco que es el Negro Vallejos después está Laura Zimmer haciendo de Mora que es una atolondrada camarera que se despersonaliza fácilmente y después está Verónica Intile que hace Verónica que es una chica muy neurótica con muchísimos trastornos así de intimidad y demás y muy escénica que también, y muestran las tres historias que no siempre es el amor el sustento de una pareja aunque todas se construyan en nombre de él. Tiene muchos momentos de humor, muchísimos inclusive hay momentos dramáticos que te terminas riendo tiene muchos toques de comedia, la historia de Laura Zimmer es una historia muy muy para todas las generaciones digo, la de Diana Lamas está más cerca de nuestros 30, nuestros 40, nuestros 50 que se yo, y Verónica Intile está en los 30, es una generación que va a tocar más los 30. me parece que tiene referencia con la insoportable levedad del ser tiene algo de, como si yo te dijera de lunas de hiel de Polansky es como, tiene algo muy trash y por otro lado es una crítica al ser humano mi película me parece que pasa por ahí por una crítica al ser humano y por mostrar los desastres que hacemos en nombre del amor y de última ver hasta dónde hasta dónde somos somos amor en ese intercambio de lío ¿no? va a cambiar, en algún momento va a cambiar cambiar, va a cambiar, va a cambiar pero no, la gente no cambia o no crecer es un proceso súper fuerte y que cuesta y que duele y crecer con el otro también y encontrarse con la miseria de uno y del otro y trabajar la aceptación no sé, para mí el amor es aceptación y es un trabajo como que se hace con el otro y que generas en la identidad de lo que sos en esa pareja y con otro vas a hacer otra cosa también una cosa que se muestra en la película es como con una persona podés establecer una relación súper enferma y con otra una relación como más sana porque uno convoca y es convocado nos fue muy bien en el festival de cine de la mujer que es el... se llama festival de cine de la mujer María Leonza, es en Venezuela, en San Felipe y ahí ganamos cuatro premios mejor interpretación Laura Zimmer, mejor película de ficción mejor dirección y mejor guión en FECINEU, que es un festival de Neuquén ganamos mejor dirección y en Estados Unidos, en 12 months Film Festival ganamos mejor película experimental no sabíamos que éramos experimentales pero nos gustó igual el premio estrenamos el 24 de septiembre primero vamos a salir en GUMON, arte cinema creo que la máscara, no estoy segura y después, o sea, pegadita la semana siguiente ya salimos en La Plata, en Neuquén bueno, estamos ahí pegando varias cositas estamos como todavía programando se programa medio sobre la pata el resto del recorrido pero el objetivo es pasar por todos los espacios INCA del país, por más que empecemos septiembre, octubre, noviembre como a mí me gustaría llegar a todos lados